La Liga MX Femenil se creó hace cinco años y aunque ha ido creciendo la equidad de género en el fútbol, en cuestión económica aún falta mucho para que las mujeres reciban un salario similar al de un hombre. Ante esto, la goleadora de rayadas de Siremon Siváis pide ayuda a la afición, pues dice, pueden lograr que los sueldos suban. Es bonito que nos pongan de ejemplo, no me gusta que comparen mucho porque son otras circunstancias, pero es muy bonito cuando ponen de ejemplo a alguien, eso independientemente del fútbol. A todos los humanos nos gusta que, oye, esta persona lo hace muy bien, oye, esta persona, desde cualquier profesión, esta arquitecta diseña perfectamente bien y me gusta más porque el gusto es su objetivo. A lo mejor a otra persona le va a gustar cómo diseña y cómo construye otro arquitecto, pero es bonito cuando te hacen un halago y lo sentimos así de que, bueno, la gente está viendo que nosotros nos estamos entrenando al 100%. Fíjate que si la afición lo dice, yo le pongo la responsabilidad a la afición, pero de manera positiva. Esa retribución económica depende mucho, si nos quieren ayudar o si quieren aportar a la sociedad y al contexto, es bien sencillo. La afición, pues, que vea más femenil, que vaya a los estadios, que llene los estadios, que compre productos femeniles de los equipos, que empiece a inyectar ese apoyo de manera virtual y, pues, obviamente remunerado. Pero eso ya, ¿qué va a venir haciendo esas acciones? Bueno, que haya una retribución y una paga mejor y vamos a ir haciendo una igualdad. Obviamente nos llevan más años el fútbol varonil, ya está muy consolidado y nosotros estamos a nada de lograrlo. Pero yo sé y estoy bien consciente que en México se va a lograr porque somos apasionados en el fútbol, así desde los pequeñitos hasta los adultos, creo que no importa el género y lo hemos demostrado muchas veces y es bonito cuando la gente interactúa en redes sociales y estamos a nada de eso. Yo nada más invitaría a la afición que se involucre más porque así nos puede ayudarnos. Una de las claves para crecer en el fútbol femenil es tener un buen patrocinio. Y Deciré cuenta con una gran marca que la respalda, ya que la goleadora de Rayadas y Liga MX Femenil es embajadora de Charly. Estoy bien, bien feliz, te voy a decir por una cosa en particular. Cuando hay un acercamiento por primera vez con Charly, la sensación que se dio desde un inicio es sentido de pertenencia. Cuando ellos me invitan al proyecto, inmediatamente me sentí parte de la familia. Entonces los involucrados que se sientan conmigo me dicen, deciré, este es el plan que tenemos contigo, queremos una proyección de la marca contigo, queremos impulsarte, ser el combustible necesario para poder desarrollarte, acompañarte en tu carrera, inmediatamente me hicieron sentir parte de ella. Y esa filosofía con Charly, de verdad, la he ido yo permeando a lo largo de mi carrera. En partidos, en festejos, en mi vestimenta. Entonces me siento muy cómoda y muy agradecida con la marca porque obviamente confío plenamente en mi persona y sobre todo no soy la única. Confía plenamente en las mujeres y eso para mí me llena mucho el corazón. Deciríamos Ibai se encaja perfectamente con Charly y creo que la vida también puede ser al revés, ¿no? Charly encaja perfectamente con Deciríamos Ibai y eso a mí en serio me hace sentir muy feliz. ¿Por qué? Porque si mi eslogan bien dice, si lo creas, lo creas, ellos también hacen que me sienta confiada, plena, me sienta importante porque una marca tan importante y mexicana es lo más ideal para poder transmitir este mensaje.